Novena a Nuestra Señora de la Asunción Día primero Salve María para todos, bienvenidos a este primer día de la novena a la Asunción de María Santísima. Vamos a ver varios privilegios maravillosos de Nuestra Señora. Y hoy vamos a hablar del privilegio madre de todos los otros. Empecemos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recuerde que esta novena también usted puede seguirla desde su casa descargando el PDF ahí en la descripción. Así que no lo piense tanto, regístrese y descargue el PDF. Oración inicial Dios eterno e inmortal, que con tu omnipotencia diste el ser a María Santísima, creándola exenta del pecado, colmándola de tu gracia y formando la criatura más perfecta de tu sabiduría para dar gloria a los cielos y redentor al mundo. Y que, aunque también pudiste exceptuar la de la común ley de morir, quisiste que pasase por ella, pero de diferente modo, pues fue asunta al cielo en cuerpo y alma, a impulsos de tu amor, para gozo y alegría de todos los espíritus celestiales. Te pedimos, Señor, que por los méritos de Jesús, tu Hijo y de su Santísima Madre, consigamos cuanto nuestras almas necesitan para llegar confiadamente al trance de la muerte y lograr con su patrocinio soberano y el de su casticismo esposo, San José, que pasen a la posesión de la vida eterna, en donde te amemos, alabemos y bendigamos para siempre. Amén. En este momento pongamos las intenciones de esta especial novena. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestra Señora de la Asunción, ruega por nosotros. Nuestra Señora de la Asunción, ruega por nosotros. Nuestra Señora de la Asunción, ruega por nosotros. Meditación San Bernardo de Claraval, cuando habla de la Asunción de María Santísima, él explica que la Asunción de Nuestra Señora es como que la creación, como que todo el orden de la creación que le da el fruto más maravilloso, más bello, más fantástico a Dios Nuestro Señor como ofrenda, que sube en cuerpo y alma a los cielos y se instala en lo más alto del trono celestial que Dios ha preparado para la Santísima Virgen por toda la eternidad. Y ese fruto maravilloso de la creación tiene varios privilegios que, a medida de toda esta novena, vamos a meditar. El primero de esos privilegios es la Inmaculada Concepción. Voy a leerles un trechito minúsculo, no se vayan a desconcentrar, pero minúsculo, de cómo el Papa Pío IX declara la Inmaculada Concepción, que fue una creencia que la Iglesia tuvo muchísimos siglos y que él tuvo la gracia de definirlo como doma. Mire lo que dice. Declaramos, pronunciamos y definimos que la doctrina de que la bienaventurada Virgen María, en el primer instante de su concepción, por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, ojo, esto es clave, en atención a los méritos de Jesucristo, salvador del género humano, fue preservada inmune de toda mancha de culpa original. Esa doctrina fue revelada por Dios y debe ser, por tanto, firme y constantemente creída por todos los fieles. Miren qué importante esto, en atención a los méritos de Jesucristo, salvador del género humano. Cuando los teólogos se reúnen a explicar o a dar la base teológica, lógica, escriturística, etc., de la Inmaculada Concepción, ese término es clave. Ante previsamérita, en latín, o, como ya hemos leído, en atención a los méritos de Jesucristo, salvador. Bueno, ubiquémonos. Nuestro Señor Jesucristo se encarna, muere por nosotros. Esa muerte, esa resurrección, esa pasión de Jesús, conquista para toda la humanidad la redención de la culpa original. Todos estábamos supeditados al pecado, el pecado original gobernaba 100% las almas, etc. Con la redención de nuestro Señor, la humanidad es liberada del pecado. Si nuestro Señor nació después de nuestra Señora, o si la pasión de Jesús fue después del nacimiento de nuestra Señora, entonces como que no habría redención o no habría ese privilegio maravilloso de nuestra Señora. Alguien podría decir, pero no, como para Dios todo es presente, los méritos de Jesucristo fue como que invertido en María Santísima, o fue dado a María Santísima antes de su nacimiento, antes de su concepción. Por eso a ella le decimos la Inmaculada Concepción. Es un privilegio maravilloso que sólo María Santísima tiene. ¿Y por qué sólo María Santísima tiene? Porque ella es la criatura más perfecta, más maravillosa, más radiante, más fulgurante, más espectacular de toda la creación. Amémosla mucho, porque sí, Dios la amó muchísimo a ella, dándole tantos privilegios como nosotros no la vamos a querer. Sigamos con nuestra novena. Oración del día Soberana Emperatriz del cielo y de la tierra, que desterraste la sombra de la culpa original desde el primer instante de tu concepción, acudimos a ti implorando tu auxilio, para que lleguemos sin temor al trance de la muerte que nos espera, tal como tú te consolaste en tu felicísimo tránsito que deseabas por el amor puro que te animaba, y nuestras almas vayan a gozar de la felicidad eterna de la gloria. Amén. Oración final Dios te salve, reina de los ángeles y señora del mundo, refugio y auxilio de los cristianos y consuelo de los afligidos. Acoged, Madre Santísima y bendita, las súplicas con que invocamos tu especial protección en las necesidades y peligros que nos afligen. Amén, concédenos, oh Virgen Inmaculada, lo que te pedimos en esta novena, si es voluntad divina y conviene a nuestra salvación. No nos olvides, Madre Soberana, y defiende bajo tu manto protector a la Santa Iglesia Católica y a todos tus devotos, para que así consigamos serena y dichosa muerte y la posesión de la vida eterna. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Ave María, te espero mañana. Amén.